Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, soy el gerente de la operadora y mayorista Turacer y pues estamos a la orden para contestar sus preguntas. Una agencia mayorista, por definición, es aquella que prepara servicios para los detallistas. En este caso hablaríamos de las agencias de viajes, que según los canales de distribución tradicionales son los detallistas y empresas como las nuestras son mayoristas, que obtienen los servicios de terceros o propios que arman para venta al público en general y especialmente las agencias detallistas. En nuestro país, sin embargo, y con el advenimiento de la internet, de las tecnologías digitales, la línea divisoria ha quedado un poco no tan clara debido a que varias personas pueden acceder, cualquier persona puede acceder directamente a los proveedores sin pasar por intermediarios. Entonces esto pues crea nuevos desafíos y también en nuestro país no existe legislación que proteja a los intermediarios como sí lo existe en otros países. Entonces, pues básicamente en la realidad actual somos empresas bastante híbridas en el sentido de que sí atendemos detallistas, pero también trabajamos directamente con el público en general. La agencia diseña tours, los prediseña y también se adapta a las necesidades del cliente. Funciona de las dos maneras, especialmente en un mercado tan pequeño como es el hondureño. Entonces aquí tenemos que ver qué es lo que el cliente quiere, se le hace y se le diseña la medida y también tenemos alguna oferta que está prefabricada ya para fechas especiales y destinos especiales. Los factores que se toman en cuenta para seleccionar un destino, en primer lugar es la demanda o la potencial demanda. Si hay gente que está interesada a viajar a ese lugar y pagar por viajar a tal lugar. Obviamente para que un destino sea viable, tiene que tener un atractivo intrínseco, tiene que tener la forma de cómo llegar al lugar, que sea accesible por cualquiera de las vías de transporte y tiene que tener también un interés para el consumidor. Los tiempos que estamos viviendo presentan desafíos importantes para esta industria. Hay nuevas herramientas que no existían hace 10 años, como las páginas web, las redes sociales, la internet. Mucho se puede comprar en línea, eso da muchas ventajas, pero también crea ciertas amenazas para empresas de este tipo. Por lo tanto, los que busquen trabajar o tener una agencia turoperadora mayorista, tienen que ser personas bastante creativas, bastante innovadoras y tratar de encontrar nichos de mercado.